¡Hey hola! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo han estado este día? Este inicio de semana que ya estamos en martes Pero pues espero que se le están pasando muy bien, yo todavía sigo un poco mormado Sigo con... Sigo un poco mormado pero... Pero no paramos, aquí estamos Aquí estamos para ver qué es lo que está pasando en el mercado Para ver qué... Para buscar las mejores entradas, los que les gusta hacer trading Los que les apasiona el tema de trading, aquí estamos diariamente mormados o no mormados Pero bueno, sin antes recordarles que por favor se suscriban Ya vamos casi para los mil suscriptores Sigan comentando, sigan recomendando para que lleguemos pronto a los mil suscriptores Y regalemos ese like con que todos esperan Mucha suerte a todos los que han comentado Y pues cuando sea la rifa pues vamos a celebrarlo en grande con un like con Y que se lo lleve el que tenga mejor suerte Pero bueno, sin antes más que decir Vamos a ver qué es lo que está haciendo el mercado Qué es lo que está evolucionando Y prácticamente Bitcoin de ayer para hoy No hizo prácticamente nada Tiene sus mechazos poquitos Bueno, muy, muy, pero muy chiquitos Pero esto es en gráfico diario Vamos a verlo en gráfico de 4 horas Qué es lo que está haciendo Bitcoin O qué entrada podemos entrar Valga la redundancia Muy bien, en gráfico de 4 horas Bitcoin Todavía somos bajistas Porque aquí se nos cruzaron las dos emas Y no tenemos fuerza para ningún lado Entonces si lo ven sobre un panorama amplio Sobre un panorama amplio Perdón Es que Bitcoin entró en un lateral Si lo ven a simple vista Pero Pero nosotros estamos aquí Para buscar unas entradas Para salirnos ese mismo día Como pueden ver aquí Yo siempre lo voy a Como, bueno Siempre lo voy a operar en long Porque en gráfico diario Bitcoin todavía sigue siendo alcista Porque me está soportando muy bien La EMA de 55 periodos Y si me la soporta bien Y no me cae el precio Como si no vea nada Entonces Para mí Y para la estrategia que yo sigo Sigue siendo alcista Bitcoin Entonces para las entradas Vamos en gráfico de 4 horas Y Cada mechazos que ustedes Ven aquí En la parte baja Ya vean Ya Si Y ya para buscar las entradas Ya si les gusta Fibonacci Ya si les gusta Este Este Las ondas de Elliot Las que Este La de Bollinger O Los perfiles de volumen Por esta sesión Y ya buscarán Pues Una entrada más o menos Por este Perdón chavos Es que me Me llamaron por Este Por teléfono Pero bueno Donde estaba Estaba Entre los rangos Que están En esta parte O Estos mechazos Ya Ya les dije Que por Por todos los indicadores De que ustedes Les gusta hacer Eso no hay ningún problema Cada quien Tiene su propia estrategia Y Este Este Pues cada quien Le funciona Como Pues como debería Para mi Cada retroceso Que tenga En gráfico De 4 horas Es para ponernos El long Y salirnos cerca De la EMA De 55 periodos Porque estoy seguro De que De aquí Va A retroceder Este 100% seguro No Pero es para tomar Un tipo De Ganancias Porque siempre Recuerden que Yo no tradeo Con Con Este Con mi portafolio Para hold Porque la psicología Ya me jugaría Pues más en contra Ya hablamos sobre la psicología De De este trading Pero Pues Tampoco No hay que ser Como Como muy Muy avariciosos De que Si ya estás En ganancia Por estas zonas Pues Toma ya Las ganancias No te avarices Porque piensas De que ya va a subir Ya a subir Y se regresa el precio O pierdes O te sales A tablas Por así decirlo Entonces No sean avariciosos Chavos Yo En gráfico De 4 horas Si me retrocede Para estos niveles Yo me pongo En long Ya se ha apalancado En 5 10x Y si me retrocede Con un mechazo Aquí Yo luego Luego tomo Ganancias Y vamos a ver Cómo evoluciona El mercado Si se me sigue subiendo Pues ya ni modo Pero yo tomé Ganancias Y sigo Y sigo esperando Su debido Retroceso Para ponernos Otra vez En long Vamos a verlo En gráfico De 1 hora Que es lo que Está haciendo Bitcoin En Bitcoin Tiene sus Microtendencias Como ya los explicamos En un video No sé cuál Si quieren verlo De que no me acuerdo En cuál lo expliqué Pero cuando se cruzan Estas Dos emas En gráfico De 4 horas O gráfico De 1 hora Es porque estamos En microtendencias Entonces Aquí se cruzó Su Este Su microtendencia Fue Alcista Cuando ven Estos retrocesos Toman ganancia Porque me imagino Que se montaron En esta zona Y Ven que Aquí ya quiere Retroceder Entonces su Microtendencia Es Bajista Entonces Muy probablemente Para las siguientes horas Bitcoin Se vuelvan A cruzar Mótense Como en esta zona Para que su Otra microtendencia Sea Alcista Tomen ganancias En la parte alta De la otra Microtendencia Y veamos Si otra vez Retrocede Y Tómense Otra vez Este De quien se impulse Yo no recomendaría Que aquí Entren En short Porque como están Viendo aquí Pues bueno Los que entraron En short Aquí Tuvieron también Ganancias Pero como la Como la tendencia Principal Es Salsista Yo opero De la siguiente Manera Como yo la Como la Bueno Como la tendencia Principal En gráfico Diario Todavía Bitcoin Es Salsista Y no sabemos Cuando vaya A romper Hacia arriba Puede ser En unas horas Puede mañana Puede en una semana Puede en un mes No sabemos Cuando Entonces En gráfico De una hora O cuatro horas Yo no shorteo Bitcoin Aunque sé que tiene Sus ciclos Pero es más Arriesgado Que una posición Te saque O te toque El stop loss Porque Si En un momento Una ballena viene Y como la tendencia De Bitcoin Es Salsista Se dispara El precio Y como tú Estás En short Te saca Tu stop loss O te liquidan Por eso Yo no opero En contra De la tendencia Por eso Yo nunca Shorteo Bitcoin Ahorita Porque todavía Sigue siendo T Es de tendencia Sista Entonces Cada retroceso Que tenga En gráfico De una hora O cuatro horas Es para ponerme El long Y sacar ganancias Esperar su retroceso Ponerme el long Y sacar ganancias Si Nunca Nunca Abro short Porque me pueden liquidar Con un impulso O cuando rompe El rango En gráfico diario Puede ya Dispararse Y pues Me saca O me liquida Cuando yo digo Que Bitcoin Ya de tendencial Es Alcista A bajista Cuando Me cruce Ahí Me cruce Las dos emas En gráfico diario Ahí yo puedo Decir que Bitcoin En gráfico diario En tendencial Va a ser Alcista Va a ser bajista Perdón Cuando me cruce esto Y Puede De que lo cruce Y cuando lo cruce Puede que dure Nada más Una semana O día Si la vuelva a cruzar Y seguimos siendo Alcistas Pero En este proceso Que si se me cruza Las dos emas Que tarde o temprano Lo va a cruzar No sabemos cuándo O puede tardar años Puede tardar meses Puede tardar semanas No sabemos por qué No somos Unos Adivinos Entonces Yo en gráfico De cuatro horas Y de una hora Cada impulso Hacia arriba De Bitcoin Chorteo Porque la tendencia Principal En gráfico diario Ya me cambio De alcista A bajista No sé si Se está entendiendo Ese término Yo soy Tendencial Muchos Hacen short Long short Long short Long short Y pues ganan Pero Para mí Mi estrategia Es más a la segura No le voy a ganar todas Porque no soy Un gurú Y ninguna estrategia Ninguna Ni de los profesionales Son 100% Y efectivas Si no Pues todos seríamos Millonarios Y haciendo trading Entonces Este Este Pues yo por eso Yo opero Como más a la segura Menos posibilidades Para que yo pierda Pero cada quien Es libre De pues operar Ya en el mercado Ver que es lo que está Haciendo la icon La icon Siempre lo he repetido La icon Respeta muy bien Tenemos aquí Tenemos aquí Una microtendencia Bajista Y cada Y como estamos En microtendencia Porque estamos En cuatro horas Ojo No estamos En gráfico De un día Como me cruzó Aquí En gráfico De cuatro horas Y como no se me ha cruzado Otra vez Para Para retomar Su fuerza Entonces Cada impulso Que sea Para la EMA O para esta zona Yo tomo ganancias Y cada retroceso Me vuelvo a poner el long Y cada impulso Para esta zona Tomo ganancias Y cada retroceso Aquí Yo me sigo Poniendo el long Y si llega aquí O si se me cruza La EMA Entonces Espero debilidad Para poner Tomarme ganancias Más altos No sé si estoy Comprendiendo Más o menos eso O que me están Comprendiendo más bien Y en gráfico De una hora La EMA Es bajista Todavía Entonces Todavía No coman ansias O si ya no se Agarraron aquí Esperen Un retroceso Por esta zona Y pónganse el long Para que Sus ganancias Sean mayor En porcentajes No sé si me estoy Dando a Explicar Este más o menos Sobre las microtendencias En una hora Y cuatro horas Y la tendencia General Que es gráfico diario O ya si se quieren ir A una tendencia En semanal Pues lo pueden Lo pueden hacer Que es aquí En Aquí tomo la tendencia Alcista Pero en semanal No me está respetando La EMA De 55 Me está respetando La EMA De 10 periodos Ahí cambia Mucho más el panorama Por eso Hay que fijarnos En qué temporalidad Estamos analizando Dicho activo Para Buscar y tomar Mejores decisiones Chavos Muy bien Vamos a Ether Para no alargarme Tanto el video En gráfico de Un día Ether A comparación De Litecoin Y de Bitcoin Ether Me está respetando Un poco La EMA De 10 periodos Y no está buscando Bueno Quiere buscar Pero no llega A la EMA De 55 periodos Si lo vamos a ver En semanal Miren Como me la está respetando Mucho mejor Que Bitcoin Bueno Bitcoin No lo vimos A ver Vamos a verlo rápido En Todas las principales Todas las principales En el top 10 Bueno Porque ya está DOT DOT Ya lo voy a empezar A analizar más Porque ya está en el top 5 Creo que ya despreció A Ripple Me está respetando La EMA De 10 periodos Vamos a ver A XRP Por eso les digo Que XRP Es bajista En semanal Sigue siendo Muy bajista Y en gráfico Diario Ripple Pobre los que tienen Ripple Porque Ya me traspasó Las dos EMA En semanal Ojo De que en semanal Es para meses Y XRP Para mí Va a tener Otra caída Más grande Que esta Para mí Puede que me equivoque Veamos que es lo que pasa Si ya cuando estamos aquí En XRP Vamos a verlo En gráfico Diario XRP Sigue siendo Bajista Porque se me cruzó Y Aquí va lo que yo les decía O sea que En gráfico de 4 horas Si quieren tradear XRP Como mi tendencia principal Para mí Es bajista Entonces Cada impulso Que tenga Hacia esta zona Es para yo Meterle Short Apalancado O sea Porque mi Tendencia principal Es bajista Y yo no voy a ir En contra de una tendencia Porque voy a perder Entonces Cada impulso Que tenga Ripple Es para meterle Short 10X Si quieren 5X Y cada impulso Y Tomar ganancias En la parte de Abajo Esperar Otro impulso Para seguir cayendo Y Meto otra vez Short Y short Y lo voy a shortear Todas las veces Que sean necesarias Si en dado caso Están operando Ripple Si Vamos a ver a DOT Porque DOT Ya está teniendo Mucho FOMO Ahora Vamos a ver Que es lo que pasa Con DOT De que su creador De que es Ether De que hay mucho FOMO En DOT En DOT En gráfico De 4 horas Es Alcista Desde el Desde el 13 de Enero O sea Que ya lleva días Lleva días DOT Subiendo estúpidamente Esto ya está Vamos a verlo En diario Diario Me la está respetando Más que Ether Fíjense La EMA De 10 periodos Pero ya no hay fuerza Entonces Veamos si la retoma Para seguir subiendo Pero en semanal A ver La quiero ver En semanal Es que miren esto No manches A ver Vamos a ver En semanal Que está haciendo DOT Como DOT Es nueva No tenemos Nada Pero nada De información De volumen En semanal DOT Esto para mí Ya es una burbuja Para mí Entonces DOT Fácilmente En un día Que no les va a avisar A nadie Puede que en semanal Puede tocar Los 11 dólares O menos Que los que compraron aquí Siguen teniendo ganancias O puede que Se desplome A los 3, 4 dólares Que está en 16 dólares Yo Yo si tuviera DOT Y lo hubiera comprado Incluso A los 10 dólares Yo aquí Ya Y ya tomaría ganancias Que porque se va Tu de Moon Y vamos A los 30 dólares Y vamos Puede ser No sé Qué vaya a pasar Pero Gráficamente hablando Yo ya tomaría ganancias Porque ya lleva 3 semanas Con estos mechazos Entonces Mis probabilidades Más altas Es que tenga Una corrección Ahora sí Grande Y pues No me voy a quedar Yo en la corrección Si yo hubiera comprado DOT Incluso A los 10 dólares 12 dólares Yo ya tomaría ganancias En esta zona Muy bien chavos No me quiero Ya alargar mucho Ujules 17 minutos Perdón chavos Perdón Pero Pero fue Fue algo Porque me emociono Un poquito Viendo las gráficas Pero bueno chavos Ya no me quiero alargar más Muy Muy buen día Lindo día Y que se la pasen muy bien Suscríbanse Por favor Bla 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 Y nos vemos Adiós